Música Hola yo soy Carve y estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos a ver como conseguir el skin del visitante en blanco Así que empecemos Bueno pues para conseguir este skin antes tienes que haber completado todos los desafíos de sin tiempo Una vez que ya los tengas Tendrás que ir a polvorín, polvoriento o dusty depot Una vez que estés ahí tienes que ir al almacén donde se está construyendo el cohete o el misil Ahí abajo podrás ver digamos esta especie como de cabina o consola en donde ahí tendrás que interactuar para poder conseguir la skin Y bueno antes de terminar me gustaría decirles que estoy sorteando dos pases de batalla para la temporada 12 Si a ti te gustaría participar en la descripción estoy dejando un video donde explico como lo podrás hacer Y bueno eso sería todo por el video Si les gustó les agradecía mucho que te cargan su like y se suscribieran Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!